Hoy les prometemos una noche de brisas y sonrisas en Don Francisco presenta Recibamos a Don Francisco y a su coanimadora de esta noche, Angélica Vale Buenas, buenas A ver, ponemos primero porque aquí hay un error en la presentación Porque un error no es Francisco Ustedes anunciaron que Angélica Vale, no Ella es la señora padrona ahora Es un ser un institutivo y militar Sí, soy fuerte, eso de señora no me acostumbro Adelante por favor, un regalado para Angélica Vale Tú tienes buen humor, ¿no? Yo, sí Siempre buen humor Y eso que ya me casé, pero sí ¿Cuál ha sido la diferencia entre la época que no te casaste y que te casaste? Pues no mucha, la verdad no mucha Creo que estoy más feliz Pero ahorita porque tengo tres meses, pregúntenme en 20 años Es lo que hay que preguntar Hoy día queremos hablar de las diferentes facetas del humor Tenemos un compatriota tuyo primero Para repartir Sí, que lo quiero mucho, lo admiro desde hace muchos años Ha trabajado conmigo varias veces también Lo conozco bastante Es un hombre que nació en el escenario a los dos años y medio hace su primer esquema Aquí está Don Carlos Eduardo Rico Ángel, qué hermosa Señora padrón Señora padrón Señora padrón Recibamos con un aplauso a Don Alejandro Garbrinetti Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Señora padrón Asiento, señor Garbrinetti Es cierto, yo también me casé por civil, por iglesia y por idiota Me separé con mi mujer, repartimos la casa en dos A mí me tocó la parte de afuera La diferencia entre la boda y el divorcio En la boda es todo arroz, en el divorcio es todo paella Asiento ¿Todo bueno eso para partir? Me gustó Así que usted ahora tiene que hacerle mucho empeño Porque tú haces diferentes facetas del humor Sí, la verdad es que el día de hoy yo quiero sorprendernos realmente A ver Sí, sí ¿Por qué la risa, Angelica? Nos conocemos Y la verdad me duele que te reas Porque yo quiero que conozcan mi faceta de compositor ¿Compositor? Sí, Gerardo Flores Que es el director musical de este programa Y amigo de muchos años Nos reunimos, fueron un mes, algo así, Gerardo ¿Por qué tomas un mes? ¿Por qué tomas un mes? Porque me di cuenta que en la música Los compositores de pronto hacen canciones muy largas El mensaje, pero muy largas Señor Rodríguez, Joan Manuel Serrat Entonces yo quise hacer canciones cortas Pero contundentes con mensaje Con mensaje Con mensaje Voy a estrenar el álbum completo el día de hoy Vamos a la primera La primera es una canción que habla de los tropiezos Que tenemos por la vida Las accidentes, perdón Los accidentes que tenemos por la vida Que nos tenemos que levantar cada vez Más fortalecidos La canción es corta Cápten el mensaje Se llama Tropiezo Dice así Arreglo de Gerardo Flores Dice Me caí Gracias, gracias La siguiente canción también es corta Es este mensaje ¿Sí se entendió el mensaje? Sí, se entendió La siguiente La siguiente Tiene alguna en inglés En español Sí, tengo una que hice muy buena para los jóvenes Esta habla de que debemos ser fuertes para recibir los golpes de la vida La canción se llama Dolor Dolor Por favor Dice Dice Gracias, gracias Le hice la versión en inglés porque sé que su programa es internacional En inglés porque el programa es internacional En inglés dice ¡Auch! ¡Auch! Gracias 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 Son todos los temas que tienen Díganos Oye, el single Que tenemos ahorita en el radio La punta de lanza que tenemos en el radio Exacto Es una canción que habla de cómo la tecnología nos está envolviendo a dos veces Estamos metidos en el internet, en el teléfono Se llama Ocupado Ocupado Y dice así A ver Quiero terminar Ah, quiero terminar ya Porque esta canción sigue Perdón que me abroche el tiempo El disco lo pueden encontrar en el internet, se llama Pequeñeces Este La canción de Ocupado es con cargo a su recibo telefónico, también es muy bueno Que es una que hice con Gerardo Flores, la única letra que hicimos entre los dos Junto a Gracias, Madrecita Sí, este Junto a Gracias, Madrecita Es más o menos de la misma tónica, pero mucho más Ya Es una canción que habla de Pues que en la vida habrá tsunamis, terremotos No sabemos qué va a pasar el día de mañana, don Francisco Por favor, Gerardo Arreglo de nuestro Gerardo Flores, la letra que hicimos entre los dos Se llama Incertidumbre Me voy a poner de pie porque sí, así es Por favor, si tiene alguien en la vida Quédalo porque no sabemos qué pasa el día de mañana La canción se llama Incertidumbre Y dice así Y... Gracias Muy bien A mí lo que me gusta Lo que me gusta Es que la explicación No me va No me va a poner la canción Yo me lo más quiero la canción Pero quiero decir Incertidumbre, don Francisco La mujer le pregunta al marido ¿Qué es la felicidad? Y el hombre dice No sé, siempre viví con vos ¿Qué me gustó? Le podemos dar la canción Y él le pregunta, querida ¿Qué te gusta más? ¿La Navidad o hacer el amor? Y ella dice La Navidad porque es más seguido Pues se ganó Se llama por tener Hola Hablo con los bomberos Hay un morro muerto en la calle Juan Guay Ray No se le entiende Hay un morro muerto en la calle Juan Guay Ray No se le entiende Hay un morro muerto en la calle Juan Guay Ray No se le entiende Y le cortan A las 5 horas Hola Los bomberos Hay un morro muerto en la calle San Martín Ahora se entiende mejor Sí, lo tengo que empujar 20 cuadras Bueno Buen tartamudo Se cuesta con el amigo Y dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo andan? ¿Tú, tú, 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 tú? Tú, 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 tú? Pues te separás Hace 30 años Que nos conocemos Seguí tartamudeando Porque no vas a ver A un buen médico Bu, 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 bueno Voy a ir Se va el tartamudo Al médico Se encuentra en dos meses ¿Cómo andás? El tartamudo dice María Chucena Suchosa Techama y un techador por allí pasaba y le dijo María Chusena, tú te echas tu choza o te echas la jena yo no te echo mi choza ni te echo la jena yo te echo la choza de María Chusena y el amigo dice que bien y el tartamudo le contesta, me quiere decir en qué conversación lo meto y si me gustó lo mismo tú no te lo digas con el chiste no es mi especialidad ahora mi faceta de compositores la que era la fuerte ¿qué te parece si hacemos esa buena canción la que habla de quiero dar las gracias públicamente y nunca olvidarlo hice una canción en homenaje a eso don Francisco la canción se llama Olvido dice así gracias, gracias si, trato de el que tenemos hoy día no solamente humoristas también hemos hecho una mezcla porque también dicen que los políticos son humoristas así que tenemos hoy día políticos el señor Hugo Chávez adelante bueno, bueno, buena noche, buena noche a todos ustedes vengo desde Venezuela pero qué lindo este estudio, esta escenografía mañana nacionalice Univisión la compro con un barril de petróleo y este es mi programa ¡Fanfarrera! ¡Eso! ¡Vamos! 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 A mí me da como miedito Estamos los dos ahí en la cama de noche entonces le pasa la mano por la espalda y ella... ¡Ah! le pasa la mano por una pierna ¡Ah! la paso la mano por otra pierna ¡Ah! la paso la mano por atrás ¡Ah! y hasta le dije qué cosa ya encontré el control remoto por televisión ¡Pah! pero... la pasa la otra pero se respeta la libertad de expresión sí, exactamente permítame presentar a nuestra próxima invitada que ella viene también de México ¡México! pronto lo vamos a comprar con petróleo todo se puede pero ella hace una cosa diferente ella se ha caracterizado por hacer imitaciones de cantantes se llama Sabia démosle un gran aplauso a Sabia y es a Gloria Andrés ¡Gracias! ¡Gracias, Sabia! ¡Gracias, Sabia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Sabia! Me siento muy emocionada de estar en este lugar con toda mi racita de Miami que me ha apoyado tanto de verdad que quiero agradecer porque he sido tan emocionada de poder estar aquí con usted, Don Francisco ¡Gracias, Sabia! Te extrañaba, Mario Te extrañaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero usted quiere peinar un gallo? ¡Qué chato de un arranquechazo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Sabia! ¡Gracias, Sabia! Maestro, ¿cómo lo ensayamos? Con los pocos perraados, pide el, no te es Con los pocos perraados, siempre lo amaré Con los pocos perraados, yo confío Con los pocos perraados, yo le quiero creer Con los pocos perraados, siempre lo amaré Con los pocos perraados, siempre lo amaré Con los pocos perraados, siempre lo amaré Con los pocos perraados, yo le quiero creer ¡Me voy a creer! ¡Gracias! Muy bien, tome asiento Bueno, tú has estado en la misma especialidad de ella en las imitaciones Sí, 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 hace muchos años Y tú sabes que más adelante en el programa vamos a tener a Gaby Rivero A quienes todos conocen como la profesora Jimena Jimena Pero no saben su faceta de comediante Es una gran comediante, creo que ni ella lo sabía Pero lo que yo no sabía es que tú además la imitabas a ella O la hiciste porque la escuchaste, no sé Lo que pasa... A mí lo de la imitación se me dio Sin creer, como se me dio ahorita la imitación de Gaby Yo realmente lo empecé a hacer porque empecé a imitar a mis amigas A mi mamá Pero pues bueno, yo era famosa Entonces de ahí me agarré Pero yo, es algo que me sale normalito y natural No me doy cuenta ¿Cómo habla nadie para que la vean después no entro? Lo que pasa es que ahorita a Gendry les va a gustar mucho Porque me va a contar muchos chistes Van a ver, les va a gustar mucho Así habla exactamente A usted, yo le he estado roto No, yo venía a la política A veces que es mala la política Una palabra tan linda como mamá Uno le agrega política, se transforma en suegra A mí las caracterizaciones les tuve un poquito de miedo Porque un día hice un programa de televisión Me caracterizaron así de calvo con barba Y llegué con mi esposa Abrí la puerta y dije, la voy a sorprender Le digo, vengo a hacerte el amor Y me agarró así de la solapa En la sala, en la cocina, todo así Y cuando acabó así, me quito todo el día ¿Te gustó mi vida? Y me dice, ay, no te había reconocido Creo que era yo Está muy buena tu mujer Don Francisco, yo con mi mujer tengo una gran coincidencia A ver, ¿cuál es? Yo estoy ciego por ella Ella no me puede ni ver Bueno, me voy a ir al comercial en argentino Señoras, señores Espérenme en humorista argentino Nos vamos a separar un instante Para ir a unos consejos comerciales Y ya regresamos Vamos Gracias 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 Gracias